Hola a todos, aquí Tune22 Cielos 80. Continuamos con Gris, juego de Nómada de Estudios, jugador español. No creo que nos quede mucho para el final, porque es un juego corto. En el capítulo anterior conseguimos sobrevivir al bicharraco, eso que nos perseguía tranquila. No sé si ahora veremos algo, no tengo ni idea. O si lo volveremos más tarde. No sé ni para dónde voy, no sé si voy bien o si voy mal. A lo mejor debería de ir por otro camino. A lo mejor es que hay que repetir al gilas, no lo sé. A lo mejor es que hay que repetir al gilas. No. 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 Y el caprazón de tortuga parece un corazón. Qué bonito. No me voy a cansar de decir esta palabra, bonito. No sé dónde tengo que ir, pero... Es que por ahí no hay nada. No, no hay nada que yo voy a... Seguramente tendremos que llegar a la parte de arriba. Qué bonito. Es que no me voy a volver a... No me puedo cansar de decirlo, es impresionante. El cubo. Lo mejor me tengo que tirar desde arriba para caer ahí abajo, ya verás. Porque no hay nada que quitarle. Porque había una bola, había una cosa. Es que he saltado por aquí. No, 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 no. Aquí no puedo pasar. Si puedo ir por el medio. No sé por dónde hay que ir. ¡Oh! ¡Oh, qué bonito! Hay que utilizar bastante la intuición, ¿eh? Porque no lo pillas. Toma, hay que meter en cubo. Vamos a subir esto de aquí. Vale, ahí tenemos la cascada. Tenemos que subir por ahí. No hay otra opción. No hay otra opción. Quiero mirar a los lados. Va, no, no me deja hacer nada. No hay otra opción. Esto indica que hay que ir por la derecha. Por lo que vamos a probar por la izquierda. Y si no encontramos nada, pues volvemos otra vez por ahí. Mira, ahí hay algo. Mira, ahí hay algo. Vale, cerrado. Por lo menos ya tengo el... El punto ese. Esto... Habrá, habrá otro por aquí. Es que... No me ha parecido ver ningún otro. Vale, no se puede ir por aquí abajo. No, como podéis ver no... No hay nada. No hay nada. A no ser que... Aquí bajo el agua haya alguno, pero que... No se ve nada. No. ¿Y si ya no es por abajo aquí? Mira, esto es... aquí ya habíamos venido. Aquí ya habíamos venido, si, si. Estos son puntos conseguidos, son como zonas del juego. Y veamos sus puntuaciones. Bueno, ¿quién me deja pasar? No, si, no, si. Está en la rama, ¿no? Está en la rama, no me deja pasar. Vamos arriba. Lo otro parecía como un reloj de arena. Ahí hay algo. Qué bonito. ¡Oh! Vale, el siguiente. Por aquí. Aquí hay más cosas para conseguir. Nada. Por aquí. Amadillo. ¡Oh! ¡Oh! ¡Suscríbete al canal! ¡Me caí! Bueno, hemos visto la parte de abajo. Esto va a ser con un tiempo, ¿eh? Esto tiene un tiempo, si no desaparece. El tema de la luz. ¿Lo veis? ¡Qué bonito! ¡Pillamos! Por aquí se baja, ¿no? ¡Oh! Puede ser que pueda pillar dos. No, sube. Voy por aquí. Sí, supongo. Me caigo por aquí. ¡Oh! ¡Ciernas! No, hasta arriba no llegó. Qué bonita la música, ¿eh? Qué bonita es la música. No. 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 Veo dónde tengo que ir. Es que no puedo, no puedo llegar ahí. Porque si ahora sí, no llegó. No. Bueno... Eso es eso, ¿verdad? Para arriba Vale, necesito dos puntitos Vamos con la izquierda primero Vamos con la izquierda ¿Dónde estará? Vale, aquí ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? Vamos Ostras, estoy al revés No hay nada que me cueste más en un puro cuando estoy al revés No tiene nada que me cueste más en un puro cuando estoy al revés Ahora Que bonito, eh Vale, esto va a ser un poquito liante Mmm ¡Hum! ¡Oh! ¡Susurrán! Es que intento hacer bien, pero no consigo el salto bien. No, al final lo consigo bien. Yo he perdido ya. Vale, está aquí justamente abajo. Tela, eh? Bien. Bien, bien, bien. 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 Vale, ahora si Y otra vez al revés Es complicado Vamos para la derecha No, pues por aquí no Pues tendrá que ser al revés No, pues No, pues No, pues No, pues No, pues No, pues Por aquí Pillamos Yo no sé para qué Yo creo que es para Para aquí Vale, si Tenemos que hacer salto aquí Tenemos el punto aquí Pero no lo encuentro No, pues No, pues No, pues Vamos a usar la cabecita A ver A ver Bien Así 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 Y ya lo tenemos No, pues Precioso Precioso Tengo que darle a la B No sé No sé qué significa Que puedo cantar Pero ¿Qué hago con cantar? No ¿Para qué me sirve Cantar la pregunta? Para dar vida Y florecer Entonces Hago cosas así, ¿no? Qué chulo Vale Vale Puedo hacerlo encima Me faltan Tendré que buscar Los puntos Estos No, no, no. Allá abajo hay algo, eh. Mira, 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 mira. Mira, mira. Venga, me lo voy a poner encima. Vale, ya tengo una. Tienen que haber unas cuantas, eh. No puedo acantar debajo del agua. No puedo acantar. No puedo acantar debajo del agua. No puedo acantar. No puedo acantar debajo del agua. 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 No compadre debajo del agua. No puedo acantar debajo del agua. No puedo acantar debajo de en nuestra alfabetía. No puedo acantar debajo del agua. No puedo acantar debajo del agua. Claudio. Ese500. ¡Vamos! Nos falta ver el lado izquierdo creo. Pues hemos visto este lado de la derecha. Nos falta ver el lado izquierdo. ¡Aquí! ¡Vamos! 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 ¿Y aquí? No, no pongo rojo del trato, nada. La rosa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Pero qué? Bien Cuidado con los saltitos, ¿eh? 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 El dinero de las flores del pescado Hay que verlo, ¿eh? Cuidado con los saltitos, ¿sabes? ¿Pero qué? Hay que verlo con los saltitos, ¿eh? ¿No? Casi, en algún departamento, no te lo haré. Estén entre los saltitos. No, si, no se ponen. Cuidado con los saltitos. No, no, no. Vale, ya estamos llegando, ¿eh? Vale, ya estamos llegando. Vale, ya estamos llegando. Vale, ya estamos llegando. Vale, entonces eso significa que ya podemos subir aquí. Vale, ya estamos llegando. 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 Bye, ya estamos llegando. Bye, ya estamos llegando. Bye, ya está. Bye, ya está.